¿Qué tal? Buenas tardes, soy Francisco Rojas de Neomarketing Talk en una cápsula exclusiva de Advertising Week 2020. Tengo a mi lado a una amiga, amigaza, a Abigail Méndez. Ella viene de Infinia Mobile, es una plataforma de tecnología que nos ayuda a entender el ecosistema de la data y acaba de participar en un panel donde es una parte importante tu trabajo para poder apoyar a la publicidad Autohom. Cuéntame Abigail, ¿de qué se trató un poquito este panel? El panel exploró el rol que tiene el Big Data en la parte de Autohom. Cómo podemos aprovecharlo, cómo puede influir inclusive en las ciudades, no solamente en la parte de Autohom en formatos tradicionales sino también en la parte de la digitalización. Cómo identificamos a un consumidor como un anunciante o una marca puede saber dónde está la persona que quiere impactar. O sea, al final es cómo aprovechamos todo lo que se genera del Big Data con la complejidad que implica el manejo del Big Data pero enfocado a aprovecharlo en los medios exteriores. Esta información, esta aplicación de la inteligencia artificial o del AI, ¿tú crees que en algún momento pueda llegar a ser creativa? O sea, con un enfoque creativo totalmente, porque para mí la parte de creatividad está relacionada con los contenidos, con los mensajes. Y hay ahí lo relevante de la parte creativa, que realmente cuando tú adaptas un mensaje para que sea relevante para cierto target, tienes que entender a ese consumidor. La inteligencia artificial lo que busca es, a través de un histórico, de conocimiento, de un target en específico, de un consumidor en específico, llegar a ser predicciones. Predicciones de qué puede detonar una respuesta, qué comportamiento podemos predecir, pero eso tiene que desembocar definitivamente en una parte creativa ligada a un contenido en específico. ¿Esa parte creativa la tiene que hacer el hombre o puede ser la...? ¿El machine learning? Ajá. Yo creo que puede ser, porque la idea es que lleguemos a una automatización, ¿no? O sea, dentro del reto que tiene también el Big Data es que puedas procesar esa gran cantidad de información, pero que no tengas que tener a una persona que está viendo cada uno de los pasos del proceso porque se vuelve ineficiente. Yo creo que sí, en un futuro mediano plazo quizá, mediano o largo plazo, seguramente que sí llegará a suceder. Oye, ¿y cómo debemos de abordar los temores de que la inteligencia artificial reemplace los trabajos del hombre? Del hombre. Principalmente en el área de publicidad. Ajá. Como decíamos, mi pregunta iba enfocada ahí, pero ¿tú crees que debamos de tener algún temor o algo que esto suceda? Yo creo que no, porque creo que al final como personas siempre vamos acompañando y vamos desarrollando nosotros mismos la tecnología, ¿no? O sea, al final los hábitos, los intereses, el comportamiento de nosotros como personas, somos los que generamos ese Big Data, ¿no? Somos los que movemos la tecnología. Entonces, yo no creo que exista, ¿no? Espero no estar aquí el próximo año, un par de años, entiendo, ¿no? Me equivoqué. Pero yo creo que no, yo creo que vamos a ir acompañados y no hay por qué tener como un temor, porque al final el temor también te limita. Te limita a seguir desarrollando nuevas tecnologías, nuevos avances. Este temor que acabas de mencionar, ¿ustedes sacan la información del usuario? Sí. ¿Qué temor tiene el usuario de la información que ustedes jalan? La verdad es que el usuario es dueño de la información que quiere compartir, ¿no? Nosotros extraemos información de los celulares, pero siempre contando con la autorización del usuario. La autorización se hace una vez que el usuario descarga la aplicación donde nosotros tenemos el SDK, ellos autorizan al manejo de toda esa información. Y al final no usamos ningún dato personal. Ah, eso es muy importante, porque dice, oye, ¿van a saber dónde voy al banco o qué sé yo? No, no, nunca sé que Francisco vive en tal lugar, visita... No, no, no. No le ponemos nombre. No le ponemos nombre, son datos anónimos. Una ventaja que tenemos nosotros es que como plataforma fuimos auditados, el año pasado, en todos nuestros procesos por Pricewaterhouse. Ok. Tenemos una auditoría, somos la primera de EMP digital con esta auditoría de un tercero que audita desde que realmente instalamos este SDK en las aplicaciones. El número de usuarios que decimos que tenemos es real y todos los procesos que llevamos a cabo para extraer esta data. Entonces, tenemos una auditoría que da cierta transparencia y que nos ayuda a transmitir esta confianza para los partners con los que trabajamos, de que todo el manejo de la información está dentro de las reglas del GDPR, porque al final trabajamos también en países donde el manejo de datos es súper delicado. Y eso para nosotros es súper relevante estar siempre alineados con... Oye Abigail, acabas de mencionar un DMP. Sí. Explícanos para las personas que están... Que no, que no. Que no, que no. Que no sabemos de qué se trata. Un DMP es un Data Management Platform. O sea, es una plataforma que nos permite gestionar, almacenar toda esta data y gestionar y después activar. Entonces, realmente nosotros somos una plataforma de gestión de datos, una DMP, pero que realmente desembocamos en una oferta de productos. O sea, si me preguntas a mí, nosotros somos un producto, ¿no? No somos meramente una plataforma, activamos la data a través de una plataforma, pero somos un producto, ¿no? Al final es una oferta de cómo aprovechamos esa audiencia y toda la data que podemos generar de todos estos millones de usuarios con los que contamos para un fin que puede ser a nivel publicitario, inclusive a nivel de temas de salud. O sea, la data se puede aprovechar para saber también programas de salud, programas de educación. O sea, tiene una infinidad de posibilidades para explotarla. Oye, Abigail, muchísimas gracias por dedicarnos estos cinco minutos y decirnos más o menos de qué se trató tu plática y de infinia de los servicios que dan, ¿no? Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Un placer. ¡Hasta la próxima!